Desde esta dirección y en forma conjunta con la Secretaría de Gobierno, desde ya hace varios años, hemos ido hablando con los gerentes a fin de regularizar esta situación. De manera que, bueno, el problema radica en el banco, que no se habilitan a las sucursales de Banda Norte y Alverdi para que todos los ciudadanos puedan concurrir a abonar los aranceles del registro civil. No sabemos cuáles son los problemas internos, por lo que no se habilitan estas cajas, pero realmente es un problema serio el que están ocasionando a los ciudadanos. ¿Tuvieron algún tipo de respuesta por parte del banco? No, no hay ningún tipo de respuesta. Dicen que, bueno, que ya lo van a ver, pero de esto estamos hablando ya de varios años. La gente se tiene que trasladar, a veces con niños, a veces personas muy mayores, se tienen que trasladar en colectivos hasta el centro, concurrir al Banco Córdoba de General Paz y Pedernera, hacer colas larguísimas para poder abonar estos aranceles y volver al lugar donde se inició el trámite. ¿Ustedes a la gente le explican que obviamente desde el registro civil no tienen el inconveniente, sino que es del banco? No, no, desde el registro civil no tenemos ningún problema, es más, no tenemos ningún problema en ofrecer el espacio físico para que se habiliten estas cajas, pero bueno, el problema radica fundamentalmente en el banco de la provincia. Por otra parte, ¿cómo está haciendo la entrega de los pasaportes y los documentos? No, es tan normal, los documentos siguen llegando en tiempo y en forma, los pasaportes lo mismo, y con el tema de pasaporte para todos aquellos ciudadanos que quieran salir del país en carácter urgente, la única manera es el pasaporte exprés que tienen que abonar 900 pesos. Inmediatamente, en 48 horas, lo tienen en su domicilio. Gracias.